Lo cual nos parece un caso de negocios muy interesante. Voy a repetir eso. Lo cual me parece un caso de negocios muy interesante porque me parece único. Nosotros vemos el espectro de casos de negocios que hay en Venezuela y en el mundo. Y este caso nos llamó la atención por ese hecho. Por favor, háblanos de eso. Entonces, tu pregunta es bien interesante. Para nosotros, yo creo que el sector seguro tiene un gran reto. Que es que nosotros somos los grandes protectores de la sociedad. El reto del sector seguro es que tengamos a un individuo mejor protegido, a una sociedad mejor protegida y a este bello país que es Venezuela mejor protegido. Recientemente han habido eventos catastróficos que inclusive suceden en otros países. Y esos países, por tener una cultura de seguro, pueden vencer rápidamente esos procesos. A diferencia de los que no están tan preparados y les cuesta mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. El caso de Japón fue así, el caso de Japón. El caso de Japón, el caso de Chile. O sea, han habido casos recientes en el mundo que dicen que el país que está asegurado es un país que tiene facilidad de vencer esos obstáculos. Yo como asegurador, en cabeza de nuestra empresa y como participante del sector, yo creo que ese es el reto que tiene el sector. Que nuestra sociedad entienda que es un tema de protección, que es un tema de previsión. Nosotros inclusive tenemos un proyecto muy bonito que se llama Asegurando Futuro, que es irnos a las generaciones más jóvenes, irnos a los colegios, irnos a las universidades. Que esas nuevas generaciones que van a ser los próximos grandes tomadores de decisiones de este país, entiendan la filosofía del seguro, para que podamos todos disfrutar de estar en un país mucho más protegido y una sociedad mucho más protegida. Y tiene que ver también con la capacidad que tiene la institución de seguro de crear capitales instantáneos en caso de cualquier daño o pérdida. Ese mecanismo financiero debe ser conocido y reconocido por todas las personas. Y decir, bueno, mira, esa es la posibilidad que yo tengo de que mi familia continúe de una manera económicamente activa. Y nos parece interesante por eso, como caso de negocios, por ejemplo, el eslogan, que entiendo que dice, cuida lo tuyo. ¿Cómo llegaron a ese concepto? Tú sabes que ese eslogan es el resultado de un trabajo. Ahí nos ayudó mucho. Fue algo creado en casa. Nos ayudó mucho un asesor que tenemos en la empresa, que es el doctor Reni Yagoseski, que nos ha ayudado también a trabajar en unos desarrollos de modelos gerenciales que tenemos. Porque creemos que detrás de esto hay una sustancia dentro de la empresa, que ahora, si tenemos la oportunidad, te voy a comentar de eso. Lo haremos. El tema de cuida lo tuyo. Tú sabes que, según estudios que tenemos, el venezolano promedio, el 80% de su patrimonio lo representa, por ejemplo, su hogar. A uno en este país, en esta sociedad, te crían diciendo, hijo, trabaje para que tenga su techo. Entonces, y si tú preguntas al venezolano promedio que el 80% de su capital y su casa, si no tiene asegurado, te sorprenderá que el 80% te dirá que no lo tiene asegurado. Entonces, pareciera contradictorio, de que cómo tú no cuidas lo tuyo. O sea, cómo tú no proteges tu gran patrimonio. Entonces, esa es un poco esa reflexión que queremos empezar a crear en esta sociedad. Nosotros tenemos aquí eventos recientes. Tenemos eventos como el de Vargas, donde yo conozco a mucha gente que perdió propiedades, que además nunca las pudo recuperar. Porque es un ejemplo, ¿verdad?, dramático. Y que, por el cual, es necesario invitar a la gente a que se asegure, que se proteja, que pregunte. Pregunte. Centrar esa inquietud es una de las cosas que también en nuestro programa, Herencia para Todos, promueve. Así que la gente se proteja. Por eso, estamos conversando contigo. ¿Qué productos y qué servicios tienen pensado el seguro en este momento para atender esas necesidades? Fíjate, ahorita casualmente con el relanzamiento hemos salido con tres productos importantes. Dos, particularmente en la línea de automóvil, que, bueno, entendemos que es donde está una de las grandes necesidades, o se concentra en una de las grandes necesidades de la sociedad y del sector. El tema de automóviles, este es un país que tiene un inventario de automóviles grandísimo. Pero donde ya la gente ha empezado a manifestar que los productos convencionales no necesariamente cubren todas las expectativas. Y nosotros somos una empresa que estamos dirigida a toda la sociedad. No somos una empresa que estamos dirigida hacia un sector social, ni a un nivel, sino que queremos que todo el mundo tenga acceso en la medida de sus posibilidades. El que tiene menos, el que tiene más, el que puede hacerlo, le estamos buscando las facilidades de que tengamos un producto que se adecue a esas necesidades y unas condiciones de pago que también se adecúen a esas necesidades. Está muy bien. Yo quisiera, en el próximo bloque, conversar sobre esas facilidades que está pensando y que está colocando a disposición de todos los públicos de VIVI Seguro. Ya regresamos. Gracias. Gracias.